Música Hola y bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video del canal Estamos aquí de vuelta con, en este caso, WWA2K23 Y hay que entenderlo, pero esto es puro wrestling Como ya sabéis, continuamos un poquito la historia de Mike Rice con nuestro personaje Y bueno, tenemos un montón de cosas hechas hasta el día de hoy Pone objetivo completado 10 de 13, así que entiendo que toca algo bestia Tenemos la misión de I know your role, o sea, know your role o conoce tu rol Pero primero vamos un poquito a recuperar cositas aquí bonicas del tema de todo lo que son los mensajes Aquí, como ya sabéis, teníamos un poco el tema de Andrejayan que hicimos para combatir contra él Aquí tuvimos un poco el tema de la storyline con Rick Bups Que la verdad que estuvo bastante, bastante cool, eh Y no sé Creo que hay muchas cosas que tengo que ir viendo like a vos Porque realmente están muy, muy currados los mensajes Vamos un poquito con los que nos faltan, ¿vale? ¿Vale? Bueno Bueno, aquí le decimos a Liv Morgan que ha sido un placer subirnos con ella al ring Y por aquí, como ya sabéis, lo tenemos todo también listo Así que vamos a hablar, en este caso, con nuestro amiguito Vamos a hablar con Sean Michaels A ver qué pasa ¡Ey, bro! ¿Qué tal? ¡Continuamos a ver, gente! Vale Cuéntame ¿Qué pasa? ¡Wow! ¿Un evento en directo? Vale Vale Estoy más que listo Estoy más que listo Vamos contra teorías, ¿no? ¡Quiero teoría! Esto, lo siento, gente, pero quería elegirlo yo ¡Know your role! Puntos de mejora, 10, vamos a decir que sí Y contra Theory, que hemos elegido Bueno, he elegido en este caso Sé que es normal este tipo de decisiones Las preguntas, las consultamos Vamos ahí viéndolo Pero sinceramente y honestamente Theory creo que puede ser un enfrentamiento top Bueno, vamos a ver Dice que si sentimos presión de esta misma noche Mud Slide Vaya Vamos a decir Espero que a The Rock y a mí Nos vaya bien No lo sabía Y la verdad es que Eso sube un poco el listón, obviamente The Rock es muy importante Pero creo que hay sitio Para que los dos triunfemos esa noche O al menos, eso espero Debería mencionar Que no es solo un premio típico Típico Rock está dando 100 nuevos colegios de colegio Y cualquier quien atende Es elegible para ganar He oído que los fans Están enlazando semanas en adelante Mira, todo va a salir bien, ¿vale? Cuando suele la campana Para que comience mi combate El recinto estará lleno ¡Lo he entendido! Oh, y solo una acción Puedo estar un poco late Para el show En cuenta del hecho Que necesito cobrar Un barrio de compañía Y quedando en línea Para un colegio En el premio Rock Pero voy a intentar Mi mejor Para encontrar Tu match Perfecto Gracias Pues nada, gente Ya lo sabéis Vamos sin cata a la vida Bueno, estamos en Lo que es los inicios De My Rise Llevamos poco tiempo Llevamos aquí Caldeando el ambiente Y ahora creo que va llegando Un poquito, ¿no? La hora de llegar Al siguiente nivel De ver qué nos depara Ahora mismo El futuro en este My Rise Aquí estamos en WLive Y bueno No, es que esté muy lleno Hay que ser Sincero, ¿no? ¡Woohoo! ¡Dulog! ¡El campeón Intercontinental De la WWE Josh The Hero Herrero Desde Valencia, España Viene listo A enfrentarse Al ring Aquí En WWE Live ¡Woohoo! Sentid el poder ¡Woohoo! ¡Woohoo! Que actualmente Se compara Básicamente En el próximo John Cena Y nosotros Que el señor Austin Theory Joven Fuerte Y con cada vez Más claros Sus objetivos Dentro de la WWE Desde Georgia Desde Georgia Austin Theory O mejor dicho Theory A town is here My friends La verdad que Theory A mí son mis luchadores Favoritos Junto a Axiom O sea De la nueva oleada Creo que son El futuro De la WWE Estaría muy guay Ver a Austin Theory Enfrentándose A Axiom Por algún título O sea Sería un sueño Para mí eso Axiom Ya os lo digo Es respeto Puro hidro Vamos a Leo Toma el título Venga Ya sabéis De qué va esto Gente Empezamos fuerte Golpeamos a Theory Vamos tío Oh Nací para esto Ahí me ha dado ¿Eh? Golpea Golpea Voy haciendo movillos ¿Eh? Oh Bueno Literal Me acaban de Reventar por todos lados ¿Eh? Poca broma A ver si conseguimos Recuperarnos un poquito De esto Porque el señor de teoría Nos ha dado fuerte Y rápido ¿Eh? Poca broma Vamos otra vez Vale Y ahí vamos Boom Ya ha dolido Le ha dolido Lo sabemos En toda la cara Chavales Vale Vamos un momentito Con Moonsault City Creo que es el momento Ahí va Vamos a hacerle El buen saltito Y ya sabéis Esto era Nuestro movimiento Significativo Antes de Lo anterior Todo lo que vivimos Así que Vamos allá Vamos con el movimiento Personal The Lock Está listo En su primer Main Event En este caso Aunque sea en Dos lives ¿Vale? En live A ver Hemos estado ya en Extreme Rules Aunque no fuéramos Main Event Fuéramos Kick Off Contra The Miss Yo creo que ahora Theory ya está ¿Eh? Bueno, bueno, bueno Quiero un remate No pasa nada Quiero remate Me ha dado, ¿eh? Ahí me ha dado No No, amigo No Paquetito Pero ha vuelto a hacer, ¿eh? Me ha quitado dos remates En cero, bueno, tío No No sea remate Pero boom Vale Vamos a hacerle Moonshaw City Ahí va el primero Vamos a intentar hacerle El combo completo Bomba Ya está, ya está Lo tenemos ahí Mira, mira Como baja Caldeamos el ambiente Venga, gente Tengo la cabeza sangrando, ¿no? Estamos los dos Me he reventado la ceja Me estoy mareando Fijaos como voy Y ahí va el remate Dos Tres Lo hemos conseguido, gente Hemos conseguido alcanzar La victoria Con la ceja reventada Literalmente Ha sido bestia Pero ha sido una muy buena defensa Aquí en WW Live Nuestro primer main event Aunque sea en un show Un poco más tranquilo, ¿no? Es un poco la manera de mostrar Que hemos vuelto a la acción Y ojo Nuestra leyenda este año Empieza aquí El año anterior Tuve un montón de feudos Tuvimos un montón de aventuras Y desventuras Entre bastidores Pero ahora Este nuevo año Tengo fe En que por fin The Lock Va a demostrar lo que vale No lo has visto, ¿verdad? El combate ha ido bien Pero no sé si te has dado cuenta De que el recinto Estaba medio vacío Así que no muy bien Pensaba que lo enfrentar a Theorie Sería un combate nuevo Que la gente querría ver Pero a lo mejor Querían que me enfrentase A alguien con quien tuviera Historia como Sammy O Wright O quizás sea difícil Hacerle la competencia De Rock Si regala camionetas ¿Quién sabe? Unos Está la cosa complicada Lo hemos intentado, ¿eh? Pero bueno Theorie ha sido un rival Que ha molado bastante Me da la gracia Que sigue saliendo aquí Sammy, ¿eh? En The Lock ¿Será que tiene aún algo que hacer? Bueno, menudo éxito Ha tenido el evento Por el estreno de Los Ángeles De mi nueva película Madslide He oído que hubo Kilómetros de retenciones Por la cantidad de fans Que intentaron conseguir Una de esas flamantes Camionetas nuevas Como siempre Agradezco el cariño Oye The Rock La próxima vez podrías A ver Eh, 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 eh Espera, espera, espera Que no me está dejando leer, tío No me está No me ha dejado leer nada Vale, espera Sí, a ver ¿Me dejáis leer? Un momento, por favor Gracias A ver Es que quiero leer O sea, no me dejas subir Hacia arriba, tío A ver Nada Pero a ti te animaban Diciendo que eras Lo más grande Y una garantía Para ser el futuro campeón mundial Ah, The Lock En inglés se refiere a garantía Ahora lo entiendo Más o menos Sí, a mí también me animaban así Además tenía la impresión De ser la primera Superstar de tercera generación El camino no fue nada fácil Llevaba un peinado horrible Y los fans coreaban Muere Rocky, muere Pero logré superar todo No sé mucho sobre ti Pero has tenido una mala noche Tú también puedes superarlo Muchas gracias por el consejo Siento la gran admiración por ti Y todo lo que has logrado Así que gracias por responderme Y además dedicar tu tiempo A tu apretada agenda Para darme un gran consejo Significa mucho para mí Bueno, os dije que de nada Y que... Siente que su estreno Nos haya arruinado Pues claro, sería fantástico Vale, me va a dar unas entradas ¿Vale? Bueno Estoy muy ocupado Ya sabes a qué me refiero Vale Vamos a leer un poquito todo Porque es lo que os digo No me ha dejado leer apenas nada ¿No? Vale, a ver Aquí nos ha dicho lo más grande Esto, a ver Voy a ver un momento de la conversación Porque ha sido larguísima Vale, perdona ¿Quién carajo eres tú? Soy The Lock Ya sabes El actual campeón intercontinental Que era cabeza de cartel De espectáculo esta noche Y he estado destinado a fracasar Al competir con tus regalos ¿Has dicho The Lock? Soy un tío muy ocupado Y supongo que no me habré enterado Pero no es muy parecido a The Rock Eso mismo le dije yo a la directiva Pero es lo que hay Vale Bueno, aquí esto ya lo hemos leído Vale, vale, vale Ha estado guay Ha estado guay Me mola The Rock me ha contestado Gente, me ha contestado The Rock Esto no lo tenemos todos los días Eh, poca broma Vale, por aquí No veo nada nuevo Pero vamos un momentito Porque aquí yo entiendo Que la cosa continúa, ¿no? Vamos a ver qué pasa Ahora continuamos la historia, gente Ey, ven a verme el próximo Rao Tengo que hablar contigo de una cosa Vale, parece que tenemos un mensaje De Shawn Michaels Así que toca ir a Rao A ver qué quiere decirnos Nuestro amigo Shawn El niño rompecorazones Heartbreaker Kid HBK Shawn Michaels Lo que digo Uno de los mejores luchadores De la WWE Luchador Uno de los pocos luchadores Ojo Que ha luchado junto a Dios Eso no lo han hecho todos Bueno, Know Your Role Hemos completado esto Puntos de mejora 10 Y ahora a ver qué pasa, ¿no? Aquí está Shawn Michaels Vamos a preguntarle Ey, tío, bro ¿Qué pasa? A ver qué quiere decirnos Vale, dice que la va a proponer La carrera Las facciones De click y de X Vale ¿A dónde quieres llegar? Que haga una facción Te prometo que la próxima vez Saldrá mejor Te prometo que si tengo la oportunidad Volver a ser el cabeza de cartel Adere todo lo posible Por mantener a todo el mundo en pie Confiar en el proceso Vale Vale, pero si lo hago Me lo tomo con una gran oportunidad De renovar mi vestuario Se acabó de llevar cosas Yo tengo el lock ¿Vale? ¡Uhú! Me apunto A ver, esto Un momentito Un momentito Me estáis diciendo Que hay algo Que se me ha quedado por hacer ¿El qué? Espera ¿A qué os referís? Ah, vale Gracias por avisarme Tíos De verdad Entiendo que después de esto Terminamos algo ¿No? A ver No tengo mucha idea Pero sí En principio Aquí estaría Yo creo que faltaría El paseo de la infamia ¿No? Vale, vale, vale Pues vamos a ello Muchas gracias Chat O sea, de verdad Esto no me había enterado Bueno, aquí tenemos Lo de The Rock Aquí está Lo de asistir a VD En directo en Los Ángeles La próxima vez Volveremos con un espectáculo A un mayor Eso es que nos lo hemos petado Bueno, bueno, bueno Aquí está el crack ¿No? Dios Chosen Te voy a reventar Cuando te enganche Bro Vale, vamos con lo de The Rock ¿Vale? Disponible en todos los tines De la peli de The Rock Y por aquí Lo que digo En mensaje privado Tenemos uno de Gil Ziegler O lo que es lo mismo Dolph Ziegler Oye compi Vi que tu primer evento En vivo en Los Ángeles Como cabeza de cartel Fue un fracaso Si te interesa Darles un vuelco A tus opciones en taquilla Pega un toque Me sé un par de truquillos Para petarlo en Hollywood Vamos a ver Vamos a hablar aquí Con el crack Vamos a decirle A ver que tiene que decirnos Dolph Ziegler Bueno, eso no sé Pero en fracasar Sí que tienes experiencia Ostras, empezamos fuerte Vale No hacen falta pullas Nos dice Y nosotros le vamos a decir Que seguro que no tenemos Segundas intenciones Ni nada Ziegler Vale En este cine Puede prosperar Vale Nos vemos en el ring Me valía que lo deje Te dejo en paz Nos vemos en el ring Vale Ojo Pase de la infamia Tiene 10 puntos de mejora Para que sigamos mejorando Así que puede venirnos Bastante, bastante bien Un poquito en nuestra Aventura aquí De My Rise Me está gustando mucho Todo lo que estoy viendo Lo que estoy disfrutando Junto a todos vosotros Y vosotras en el chat La verdad que esto de la play Mola mucho lo de transmitir Porque lo que digo Os conectáis mucha gente En Twitch Sé que ahora mismo Vos solo hay 12 personas No es lo máximo Pero oye Ver que sois casi 50 en la play Me mola bastante La verdad Es lo que digo Normalmente no estoy avisando De estos directos En Twitch Intentaré después avisar Y todo esto Sigo con el atuendo De The Lock Entiendo Así que Hay que ir despidiéndonos De esto Para The New Era of Josh Chavales The Hero Vale Intercontinental Champion Josh The Hero Herrero Desde Valencia España Y en este caso Vamos porque Se viene fuerte Nuestro rival del día de hoy Ya está viniendo Es un veterano De la WWE Un luchador Que para mí A mi forma de ver Nunca ha destacado Lo que merecía Tuvo su épico Bastante tocha Incluso cuando la época Con lo de Vicky Guerrero Como manager Dolph Ziegler Es un luchador Es un luchador que me encanta También Os lo digo en serio Creo que A ver La edad que tiene ya No creo que Estague demasiado Pero yo creo Lo han desaprovechado Es lo que yo Es el típico talento Que jopé Lo he visto cuando Hizo los retos abiertos De NXT Que es lo que estáis comentando Y la verdad Es que eso que digo Yo incluso lo bajaría Mejor a NXT Para que allí Haga combates Ayude al talento joven Porque realmente Puede hacerlo bastante bien Y lo ha demostrado Pero bueno Tenemos aquí un combate Interesante Contra Dolph Ziegler Hemos petado Aquí Aquí si que hay gente Gente En Raw Estamos en Raw Aunque lo que digo Esto sea un combate Para que la gente Vuelva a conocernos Ojo Empieza fuerte Aquí el amigo Ziegler Me ha dado fuerte Vamos a darle igual Nosotros Porque si no Nos la va a liar Vamos allá Esta técnica es nueva De este año Chaval Vamos Ziegler The Lock Este tío No puede conmigo ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Parece que el Miz Quiere venganza Gente Bueno bueno El combate Esta siendo épico Vamos Contra la escalera Contra la escalera Vamos Dolph Os está molando Gracias gente Gracias La verdad que me lo pasan grande Con vosotros en el directo Uno aquí Está Se siente abrigado Por la comunidad Del universo VW Pero fijaos Lo bonito que lo estoy haciendo Aún no ¿Qué hace? Madre mía Está De mi se está Ayudando a saco a Ziegler ¿Vale? Uno Road break Me están aquí tangando Vale Vamos otra vez aquí A intentar golpearle Y para afuera Que te vas amigo Yo creo que el mensaje A Ziegler Le ha quedado claro ¿Este es nuestro legado? Otra vez de miss Vale Espera Vamos a intentar acabar con esto Antes de que No hacerle el remate ¡Pam! ¡No! Ojo, ojo Que me da cortado Y no solo eso Sino que ha tirado aquí una silla Que aquí el amigo quiere usar Madre mía Madre mía Vamos otra vez Vamos a ver pin Una Dos Tres Lo hemos conseguido Gente Hemos defendido ante Ziegler Nos ha costado Pero lo hemos conseguido Ya sabemos que Nos pueden atacar por cualquier lado Yo no estaría tan tranquilo ahora mismo Te van a dar por detrás Ya puede ser Puede ser que vengan con una escalera O con la silla Yo no me fiaría ahora mismo Ya os digo que Hasta que nos haga Es que es el típico plano Vale, pues no No ha pasado nada Bien Vale, me estabais asustando Digo Me habéis puesto de sillazo por detrás Pues no No ha habido sillazo Podría Podría haber habido un sillazo Perfectamente De Dolce Hiller O de Miss Que es lo que digo Parece que Después de esa derrota Que le hicimos comerse En el kickoff De Extreme Rules ¿No? Pues está en plan de Ostras Aquí quiero yo De tomos No entiendo Por qué sigue saliendo Sammy En este caso aquí Bueno, vamos a ver ¿No habíamos quedado En que te ganaba Y me dejabas en paz? Ojo Vale, pues vamos a decírsela A Gabriel Slate Hey, Gabriel Si te vienes ahí Un combate Parejas, bro Te queríamos conversar A Dolph Ziggler Y a The Miss ¿Están amigos de tu ahora? No, pero Quiero que vengas conmigo, tío Para nada Más bien al contrario Necesito ayuda Para quitarnos de encima Y no verlos más En mis redes sociales ¿Te hace Un combate por parejas, bro? Toma ya Guay Pues nada Con Gabriel Slate Nos vamos aquí Al combate del día Vamos a ver ahora Qué pasa aquí Vamos a ir al combate Tenemos un colega Con nosotros Como puede ser Gabriel Slate Cubriéndonos las espaldas Y después de todo esto Ya sabéis lo que toca Algo importante Y es el tema De iniciar una facción Tendremos las opciones De MVP Tendremos las opciones De el mismísimo Randy Orton Así que seguro Que va a ser algo grande Algo divertido Y algo que Será sin lugar a dudas Un punto de inflexión En esta leyenda nuestra Pero bueno Estamos en Monday Night Raw Toca la revancha Toca un combate De dos contra dos Contra En este caso Vamos nosotros Viene nuestro amigo Gabriel Slate Y los oponentes Van a ser en este caso Los cracks De The Miz Que vuelve a por más Después de la derrota De Extreme Rules Y bueno En este caso Dolph Ziegler Que parece que Se ha venido de lleno A la batalla Y aquí están Ziegler Y The Miz Contra nosotros Tenemos Un poquito de todo Aquí El cario Obviamente Puede ser épico Mañana Empieza fuerte De mi Ziegler Viene a cubrirme Ya Esta te acuerdas Amigo Quiere venganza Está claro Mira como salta Y poma Vamos a enseñarle Un poquito De Moonshawel City Ahí va Vamos a hacer El tag Vale Vamos Ahí se viene The Miz Woohoo Ya lo están diciendo Los comentaristas Pero esto es tag team En estado puro Gente Mira The Miz Se va afuera Mesa de comentaristas Para Ziegler Y un poquito De sillazo Para The Miz No Nos falta esto Ah me lo ha parado Me lo ha parado Me lo ha parado entero Me ha hecho ahí La 3-14 El Miz Vamos a golpear Vamos contra Esquinero Conectamos Ni de coña Otra vez las piernas Otra vez las piernas Vale Vamos a llegar En el momento personal Y mientras Vamos a cambiar A Gabriel Y vamos a ir A por el otro Que me lo conozco Hemos dejado El momento personal Ejecutándose Miz Está bugueadísimo ¿Qué hace? ¿Esto es algún error O algo? ¿O qué? ¿Qué ha pasado Emi? Se ha bugueado Tío Uno Dos Lo hemos intentado No sé qué haya pasado Gente O sea Me he quedado loco Porque yo se ha bugueado Pero bien Conmoción celebrada La gente Me acaba de reventar La frente Otra vez He intentado cambiar A Gabriel Pero no me deja Dos Y llega el otro No me ha dejado Vale Tenemos el remate Tío Es que Ziggler Llega enseguida Bro Vamos allá Yo creo que ya está O sea Ziggler está En el suelo Una Dos Y Miz aguanta Gente Esto está siendo Una locura Están aguantando Mucho Los dos Vamos allá A ver Tenemos el movimiento personal ¿Por qué no me deja entrar? No sé Y lo vamos a hacer La 3-14 Ahí está No Gabriel Salte ahí Salte Salte Lo tenemos El otro está aturdido Uno Dos Tío Como está aguantando De Miz Poca broma Poco se habla De este crack Está dando Por todos lados Vamos allá Ahí estamos Vale Vamos a intentar Un momentito Reventarnos aquí Al amigo Dolph No No me ha dejado No me ha dejado hacer nada Es que es lo que digo El Tito Dolph Me está aquí Reventando la vida Adiós Ahora sí Ahora sí Lo tenemos Uno Dos Y Tres Ha costado Ha costado un montón Gente Pero he notado la emoción Muchas gracias por los ánimos Lo hemos conseguido Victoriaza El último combate Probablemente con estos calzoncillos Dos grandes superstars Que van bien juntos Y esa ganancia Es proof Dicen que cuando sabes Sabes Y sé Que no hay Tango en el rostro Que puede tocar A estos dos Wow Ha estado muy guay Gente Vale Aquí está Emis Está aún acabado Espérate A ver ¿Qué quieres? Dios Lo tiene por cierto Con Maris Vale 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 Yo y yo estamos trabajando en un nuevo filme, y los producentes están preocupados que necesitamos un coestarrado de nuevo, ¿verdad? ¿Estás contento ahora? ¡Nos necesitamos! La próxima vez, vayamos y dices eso en vez de perder mi tiempo. Pero todavía es un paso. No te preocupes con alguien. Es increíble, gente. O sea, me están haciendo la bromita de que alguien llama a Burger King o lo que sea, y pide algo, ¿sabes? Estoy aquí, que ya he cenado, y pues nada. La gracia... Es porque han cambiado el número de la calle, pero bueno, es que se está liando una vez que cada dos puertes me están llamando para paquetes que no son míos y tal, y no me los quedo, obviamente, hay que decirlo. Pero es que, de verdad, la gente al final cansa. O sea, ¿no ves que aquí está mi nombre en la dirección, bro? Sí, esos son mis padres de fondo que se ponen a hablar en la escalera, pero increíble. A ver, vamos a hacer un combate aquí, lo que vosotros queráis, así que decidid y yo a Dre, ¿vale? Tenéis la opción de combate de hándicap 2 contra 3, combate individual contra el tío misterioso y combate de hándicap 1 contra 2. ¿Qué preferís? Elegidlo, va. Vale, pues lo habéis decidido, combate individual contra el tío misterioso, a ver qué pasa. Me quedo con el tío misterioso. ¿Me lo habéis decidido vosotros? No sé si lo sabéis, algunos ya supongo que habréis jugado un poquito más que yo, pero lo que digo, ya sabéis que yo aquí esto me gusta disfrutarlo. Y la verdad que tengo muchas ganas de traer el modo showdown, tanto el de este año como el de año pasado, que al final no lo subí, que es el de Rey Mysterio, ya que son dos personajes muy top. Y bueno, vamos a ver un poquito qué pasa por aquí, porque gente, se viene lo bueno. ¡Es el hombre que podrá transformar a WWE forever! ¡The Lock! ¡The Lock! Aquí estamos de nuevo entrando a por todas. ¡Bum! Pero bueno, lo importante no es esto, lo importante viene ahora cuando descubramos quién es nuestro oponente misterioso. ¿Eh? ¡L.A. Knight! ¡L.A. Knight! ¡Madre mía! Tenemos aquí un combate contra otro crack. Y parece que la cosa se pone crazy, ¿eh? Combate contra una estrella contra la que nunca me he enfrentado, esto sí que para mí es novedad. Y bueno, ya tocaba enfrentarnos también contra las caras nuevas del wrestling, ¿no? Su etapa NXT ha sido bastante, bastante tremenda, ¿eh? A mí me mola mucho el A. Knight, es lo que digo. Es como Chad Gable, me parece que son luchadores que pueden tener un futuro bastante guay, pero no llegan a pasar de, lo que digo, de algún poquito de fama. Yo creo que se merecen un push de vez en cuando. Ya veremos cómo avanza todo, pero bueno. ¡Ahí está! Habilidad luchística en el ring. ¿Qué, qué? Tengo las patas más largas, bro. Nada, no puedo ahora. Está demasiado fresco. Me lo va a devolver, ¿no? Está muy fresco el A. Knight todavía para una sumisión. Pero bueno, no pasa nada. Aquí todo... Dale tiempo a mi personaje. ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos allá! Dos. ¡Dos. ¡Ah! ¡Casi! Bueno. Bueno, pues sí. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vamos allá Uno Se viene el segundo No lo comemos Vamos por el movimiento personal Oh, me lo ha parado Madre mía Me lo para, golpea Y me va a arrasar Gente, 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 gente Esto va a... Literalmente aquí Me partí la espalda Estoy un poco reventado ¿Me hace el movimiento? Sigue Vamos con el remate Y el pin Y el pin ¡Vamos allá! Uno Dos Y tres Victoria conseguida Contra LA Knight Aquí en el canal Madre mía, gente Ha estado muy tope Me ha molado mucho Lo hemos conseguido La fanaticada La fanaticada está con nosotros El universo WWE Lo sabe Y yo creo que con esto Vamos a estar mirando Una storyline Que la verdad Que ha estado bastante guapa Pero lo que os digo Lo que vamos a continuar En la siguiente parte del directo Es todavía más interesante Porque vamos a profundizar Con el tema de las facciones Y demás Y creo que ahí está La gran ventaja Y el gran decir De todo Tengo muchísimas ganas De descubrir En este caso El hecho de ¿Qué va a pasar? A ver Quiero que me vayáis diciendo Si Randy o MVP Que es lo importante Así que para que lo decidáis Bueno, aquí ya sabéis Tenemos las mismas opciones Aquí en Mejoras Atributos Ahora podemos mejorar Un poquito las cosas Y en este caso A ver Voy a mejorar primero El tema de la tenacidad Me parece que es muy importante Ir mejorándola Igual que el tema de llaveo Creo que puede Beneficiar bastante Nuestro personaje La media ya está en 85 Está cool Y ahora lo que digo Voy a hacer el final Del vídeo aquí Para ver Vamos un momentito con esto Oye Joss Yo cumplí mi parte del trato Dice que Rock, Batista y Cena Vieran tu combate Y les encantó John Cena hasta dijo Que fue una pasada Yo no dije eso Pero sí que vi el combate Joss Sigue luchando así Y te ganarás cada vez Más respeto De la WWE Y de Hollywood Si lo quieres Claro Vale Dice que Que sigamos así Ojo Batista ¿Eh? Y si Bloqueado Que crack, Batista Tío Muy top Vale Pues esto ha estado guay Y ojo Mensaje privado Por aquí tenemos uno De Real Tavis Nuestro amiguito Dice que ha leído en internet Que el evento de Los Ángeles Está medio vacío Pero que no pasa nada Que tenías que haber visto El público que teníamos En la WCW Las entradas eran gratuitas Mantén la cabeza Bien alta Gracias Tavis Muchas gracias Pues bueno gente Lo que digo ahora Aquí está claro Que lo que tenemos que hacer Es hablar con Shawn Michaels Iniciar esa última fase ¿No? De lo que es el progreso de la historia Aquí en todas las portadas Tenemos ya 12-13 completados Vamos a full Y nos falta la formación de facción Con lo que entiendo Que continuaremos la historia Pero eso lo veremos En el próximo vídeo en Youtube Así que gente Si os ha gustado el vídeo Por favor Dejad el buen like Suscribos al canal Y nos vemos en la próxima Como siempre Pasadlo en grande Disfrutad de las luchitas falsas Y hasta el próximo vídeo Se despide Yo soy Rero